A la gente de Jalisco No se escuchó ni mal Gente de Jalisco Arriba Michoacán Solo, solo, solo El chocolate uno dice Chocolate number one presente, claro que si A todos los que les acompañan Continuamos, avanzamos Se llama Camarón Camarón me da para que la baile, la goza, la disfrute Se la enviamos desde La Maravillosa Tu me pides Camarón Yo te quiero por el corazón Por el tiro Y a pesar Me tengo que ir a agua Cerquita del palmar Yo te voy a hacer el agua Para por el otro Para los que lo prefieres Para los que lo prefieres Con salcita No te doy, 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 no, no te doy, no te doy, no te doy, no te doy. Cuando vamos a la calle, yo te morirón, a mí me voy a gritar la rapa y la radio el corazón. ¡Hey! Tengo que hacer agua más cerquita del palmar No lo voy a hacer en el agua para poder cambiecer Amaro pero tú quieres, amaro, un pelo te doy Amaro pero prefieres, no te asiste con el colón Amaro pero tú quieres, amaro, un pelo te doy Amaro pero prefieres, no te asiste con el colón ¡Hey! ¡Chocolates, chocolate! ¡Chocolates! 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 ¡Vámonos! Tú me pides camarón, yo te lo voy a dar Yo te quiero un corazón, por el que lo voy a frescar Hoy tengo mi tirado, muy cerquita del palmar Cuando voy a hacer el agua para poderlo pasar Amaro, pero tú quieres camarón, pero te doy Amaro, pero prefieres un calcita y tu amor Amaro, pero tú quieres camarón, pero te doy Amaro, pero prefieres un calcita y tu amor Solo, 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 solo Quien, vien, vien, vien For ya compadrón, bailan mejor que los jacko 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10 Solo, 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 Solo Eso, que ahora sí, cumbadrito El aplauso fuerte para mi cumbada Eso Pocos, pocos se animan a bailar aquí compadre, queda chulada el hombre